Hola, buenos días a todas y a todos Bueno, esto que va a comentar aquí hoy es un tema que de sobra está tratado ya y yo no soy ni mucho menos un especialista en ello pero es un poquitín el tema del compost el otro día estaba hablando con mi amigo Juanma del Foro de Fosjardín de ahí de Barcelona y bueno, aunque hay material más que de sobra en internet y lógicamente con muchísimos más conocimientos de los que pueda aportar yo pero como estoy haciendo esta serie de vídeos para gente que comienza y tal pues bueno, también es facilitar un poco que en un mismo sitio puedan encontrar la información, aunque ya digo que habrá muchas partes en internet, vídeos en youtube mejores que esto o una información más completa yo, bueno, voy a comentar un poquitín por encima y bueno, esto básicamente cuando vamos a hacer una compostera lo que se trata es de que tenga la mayor variedad posible básicamente lo que necesitamos es nitrógeno que el nitrógeno lo aportaría lo que es la hierba la siega las hojas verdes y carbono que serían pues las ramas de la madera pero bueno que como lógicamente hay todo el mundo no vive en el campo hay veces que uno vive en un pues en una casita o en un chalecito o tal y hay otras otras cosas que se pueden emplear para hacer el el compost y bueno pues yo quería mostrar un poquito de ellas también quería puntualizar una cosa si por ejemplo estáis haciendo una compostera y echáis la siega la siega fresca en el momento que la echáis al cabo de unas horas se va a empezar a calentar vale va a coger temperatura porque ese es el el proceso mediante la humedad y el calor es el proceso que los microorganismos o sea se va descomponiendo la materia orgánica aunque habría lombrices no os preocupéis porque las lombrices en el momento que detecten eso van a profundizar vale no las va a suceder nada entonces vamos a ver yo esta ya llevo tiempo con ella la voy a mover un poquitillo a ver yo aquí voy echando de todo voy echando voy trayendo de casa a desperdicios de todo tipo pues cáscaras de huevo de naranja de plátano de que se yo de todo servilletas de papel que no tengan colorantes luego cartones ¿eh? ¿veis? cartones de este tipo se va troceando para que cueste menos la descomposición ¿vale? podéis echar periódicos lo que sí que es importante en los países que a lo mejor no tengáis un control así de o no sé cómo decir una normativa de las tintas en los papeles y tal tenerlo en cuenta porque habrá tintas que sean igual muy tóxicas y no sean buenas echarlas al compósito también os quería puntualizar hay cosas como bueno cosas a ver materia vegetal las hojas del nogal ya sabéis que producen nogalina las hojas de eucalipto hay algunas hojas que las hojas de o sea las ramas de las coníferas de los pinos y eso eso también son un poco ácidas se podría echar en una pequeñita cantidad pero tenedlo en cuenta ¿vale? y aquí vamos a ver vamos a escarbar aquí un poquitillo a ver a qué profundidad podemos encontrar yo aquí no he aportado ni lombrices ni nada o sea esto es una cosa que yo voy aportando aquí el material de todo pues hojas lo que lo que voy teniendo y lo que no pues lo que voy trayendo de si os fijáis a medida que bajamos va oscureciendo ¿eh? yo como siempre prefiero hacer a mano ya me disculparéis si a alguno os da asco pero os podéis poner un guante ¿eh? yo esto tampoco os digo que no os digo que lo hagáis ¿eh? pero esto por ejemplo claro aquí no vosotros no lo podéis apreciar pero esto está caliente ya esto de aquí ya está caliente hay otra cosa que se me ha olvidado deciros si podéis tener la compostera en un sitio sombreado mejor ¿vale? porque el calor no la va bien y el sol y eso no la va aquí ¿qué pasa? que lógicamente al tener temperatura pues la la lombriz no la vamos a a encontrar por aquí por el calor estará bastante más abajo esto ahora tiene mucho calor bueno mucho no es que tenga mucho calor porque podrá tener ahora 20 graditos esto o poco más pero es que todavía esto está demasiado tierno para estar más abajo estar más abajo es que aquí todavía está templado esto y al estar templado no vamos a ver aquí tiene es que todavía falta mucho aquí ya es que tiene ramas ¿veis? aquí tengo ramas más gruesas y claro esto lleva más tiempo el pero aquí como tenemos calor le cuesta más aquí no están pero bueno si os fijáis el color es ¿veis? mira lo que ha aparecido aquí es una cáscara de estar de mejillón o sea todo todo esto lo metéis aquí así para adentro ahí para adentro que quede que ello solo va tomando el es que esto lleva poco esto lleva un mes o así entonces claro como tiene mucho calor pues todavía le le va costando vamos a mirar a ver por esta zona de aquí fijaros esto ya lleva más meses y fijaros que color tan diferente tiene ¿veis? esto ya es es otra cosita aquí ya esto ya va cogiendo el pues eso la textura esta de mirad ¡epa! ¿veis? ya ha aparecido aquí una ¿la veis aquí? a ver ¿la lombriz la veis? ¿la veis como se mueve mi mano? aquí como está más fresquito el suelo ahí la podéis ver y esto yo aquí no he puesto nada estas vienen solas estas son más listas que que el hambre que se suele decir ahí la podéis observar y estas claro pues aportan como de lo que comen de la materia orgánica y luego las cacas que producen pues hacen un lombricompost muy bueno la vamos a dejar aquí no la vamos a molestar más ¿eh? y aquí es que no me gusta tampoco andar revolviendo porque oye no las vas a estar la volvemos a tapar así con cuidado para no molestarla y luego aquí la forma de la forma de de ir echando capas aquí lo ideal es una capa de pues por ejemplo carbono que no tenemos ramas ¿cuál va a ser nuestro carbono? esto esto va a ser nuestro carbono hay que reciclar todo lo que se pueda además esto los que tengáis niños yo ayer esto lo estaba haciendo con mi hijo que se lo ha pasado pipa ¿eh? haciendo trocitos servilletas de pues eso de la de comer y tal todo esto es bueno ahí lo esparcimos así se esparce bien todo bien esparcido ¿vale? para que quede más o menos homogéneo y troceadito que cueste menos y luego el orgánico que no tenéis hierba peladuras de patatas cascaras de cebolla cascaras de huevo todo esto ahí que la naturaleza es más inteligente que todos nosotros y ya se encarga ella de de procesar todo esto y de manera natural además ahí se aporta todo esto ahí ¿vale? así lo soltamos un poquito para ayudarlo eso sí luego si estáis haciendo las cosas como yo sin guantes hay que lavar bien las manos ¿eh? lavar bien las manos estamos andando aquí con materia orgánica y no vamos a a coger luego alguna cosuca ¿veis? todo esto sí, bien un estiraduco por ahí y le suele venir bien a esto a ver yo esto lo ideal sería ahora que yo se lo voy a hacer echarle por arriba un poquito de hierba ¿vale? bueno lógicamente también a ver si vivís en porque sé yo qué deciros una urbanización pues esto no podéis hacer así lo tendréis que hacer en un cubo estanco pero bueno igual ya sabéis las ratas y eso pues para que no os vengan ¿vale? pero yo aquí como tengo la suerte de estar en el campo pues eso y eso es lo que os iba a decir que es bueno también sobre todo en verano en invierno pero aunque esté a la sombra de vez en cuando mirad que no se os seque mucho la que tenga humedad porque si se seca la la pila del compost el proceso se para el proceso se para porque esto necesita humedad no una humedad exagerada una humedad ligera que esté ligeramente húmedo esto hay un hilo en Infojardín del amigo y maestro José Luis Nadal de lombricompostaje que bueno es un fenómeno yo tuve la enorme suerte de conocerlo personalmente de ver en su terreno como el proceso y bueno es una maravilla él lo hacía en estas sacas de Big Bag de esas sacas grandes de un metro cúbico que se utilizan para llevar materiales de construcción y era espectacular pues eso lo tenía todo muy bien hecho aquí podéis también echar pan vale pan duro porque los hongos que va a generar el pan o levadura le facilita también la descomposición de estas cosas y bueno pues que os voy a decir que luego vais a obtener aquí un humus muy contra más variedad echéis más minerales y más de todo va a tener y bueno pues nada más comentaros eso que bueno animaros a hacerlo porque es una pena que todo esto se vaya a los vertederos pudiéndolo reciclar que no tenemos el planeta para andar haciendo el tonto hay que cuidarlo porque no tenemos que pensar en nosotros hay que pensar en los críos que vienen en el futuro por detrás nuestro y las cosas hay que darlas continuidad así que hay que ser respetuosos con el medio ambiente vale venga buen día y un abrazo para todos y un abrazo